Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, vamos esos tornochadores, para quien lo quiera y para quien no, pues ya me lo quedo yo, eh, estamos aquí en Radio Garrabalero y hoy es el martes, loco, ¿no? Como os prometí, lo prometido es deuda, pero si os lo prometo no es una deuda, es algo que os prometo, pero si os debo algo y os lo pago ya no es deuda tampoco, ¿no? Porque si no, os lo pago sería una deuda, pero al pagarlo ya no es deuda, ¿no? Y si os lo prometo no es deuda, es prometido, en fin, estamos aquí en Martes Loco, Martes Loco ¿Por qué? Porque solo entienden nuestra locura, quien comparte nuestra pasión, ¿verdad? Y si estáis locos no estáis sanos de la cabeza, pero si estáis sanos de la cabeza no estáis locos, pero claro, para estar loco hay que estar loco y para estar sano no hay que estar loco, porque si tú estás sano no estás loco, pero si estás loco no estás sano, ¿verdad? Si estás bueno no estás malo, pero cuando estás malo, estás malo, efectivamente, ¿eh? Y cuando estás bueno no estás malo, pero estás bueno, ¿no? Claro, pues aquí estamos, ¿eh? Estamos aquí nosotros por vosotros, porque si vosotros no estuvierais con nosotros, nosotros no estaríamos con vosotros, ¿eh? Vosotros hacéis que esta esencia la transmitáis a nosotros, ¿eh? Y gracias a vosotros, nosotros podemos expresaros a vosotros estas experiencias que a vosotros os gustará y a nosotros nos encantará, porque los otros, los otros es una película, ¿verdad? Pero vosotros sois vosotros y nosotros somos nosotros con vosotros, mientras estéis vosotros con nosotros. Ahora, cuando vosotros no estéis con nosotros, ¿eh? Los otros es una película. En fin. Muy buenas noches, familia. Soy Daniel Ramón Cruz y estamos aquí, como todos los días, en Radio Garra Barrieros, aquí para expresar esas sensaciones, ¿eh? Tenemos momentos para todos. Hoy, hoy vamos a dedicar un monólogo que, bueno, en este martes loco, un monólogo que hice en la boda de mi gran amigo fiel de toda la vida. Bueno, es infiel ahora, porque se ha casado, pero antes era fiel, ¿no? Antes era fiel, pero al casarse ya es infiel. Pero bueno, es una infinidad que se la puedo perdonar, porque si no se la perdonara, pues entonces sería injusto, pero claro, si fuera injusto, no sería justo esa amistad, claro, porque esa amistad, entonces, si no fuera justa, no sería una amistad, ¿no? ¿verdad? Entonces, en fin, estamos aquí para un monólogo que me dijo mi amigo, tú vas, me incluyó, me dijo, tú vas a hacer un monólogo en mi boda y automáticamente, que sabes hacerlo, vas a ser, digamos, el maestro de ceremonias. Para mí fue un lujo, un placer, un orgullo, una sensación enorme, ¿verdad? Y cómo no, cómo no, hoy, pues a ser martes loco, remarco martes loco, os voy a poner ese monólogo que hice una prueba, no fue el oficial, pero hice una prueba en mi casa, antes de ese día de la boda, y bueno, es bonito de que vosotros lo escuchéis, os riáis, o me critiquéis, ¿vale? Porque claro, te puedes reír criticando, pero si criticas riéndote, parece que no estás criticando, pero cuando criticas y te ríes, parece que estás feliz, pero cuando estás feliz y contento, a lo mejor estás criticando, ¿no? En fin, no sé qué me pasa hoy, porque es martes loco, o puede ser, o algo, no sé, me está, me está intoxicando este aroma de esta noche, ¿no? Os voy a poner ese monólogo, ¿eh? Vuelvo a decir, un monólogo improvisado, un ensayo que fue, ¿eh? No fue el oficial, así que tomad vuestras decisiones, pero siempre no hace a mis personas porque yo lo pongo para vosotros, porque nosotros estamos para vosotros y vosotros estéis con nosotros, ¿vale? Entonces yo lo pongo para vosotros, ese monólogo que nosotros queremos ponerlo para vosotros, ¿vale? Entonces os lo voy a poner, son esos 17 minutitos incluidos ese casamiento que me hicieron hacer, ¿vale? Entonces todo queda en un ensayo y entonces el siguiente martes, loco, a ver si puedo estar más sano de la cabeza y contaros un monólogo personal mío, ¿eh? Bueno, mío no, porque le quita la esencia, ¿no? Siempre se dice, le paso a un amigo, ¿no? Le paso a un amigo, sí, 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 porque nuestro mejor amigo somos nosotros. En fin, os voy a poner ese monólogo y vosotros sacáis esas conclusiones porque martes loco no sería loco si no se llamara martes loco, ¿no? Si se llamara miércoles loco ya sería miércoles loco, ¿no? Y si se llamara miércoles alegre, pues sería miércoles alegre, ¿no? Pero hoy es martes loco, entonces después del martes viene el miércoles, ¿eh? Después del miércoles es jueves, tengo entendido, después de jueves es viernes, después del viernes ya queda menos para el lunes, ¿no? Bueno, chavales, vamos ahí con ese monólogo de mi gran amigo especial de toda la vida, de la infancia, ¿eh? Y seguimos teniendo esa gran amistad, ese monólogo para Miguel y su gran mujer, ¿eh? Patricia. Espero que os guste y os vuelvo a decir, todo queda en ese cachondeo que oficialmente nadie nos pone estas cosas, ¿no? En los sitios, pues a mí me gusta. Siempre he pensado que, ¿por qué no? Poner cosas tal como salen, ¿verdad? Sin retocar. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. ¡Hostia! Silencio, que esto es serio lo que con da. Eh... Me han parado. Sí, 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 como lo oís. Eh... Viniendo para aquí, me acaban de parar. Ahora todos diréis, claro, el que me conoce, ¿qué tal? Y la buena. ¿Dónde están parados en contra de la alcoholemia? Eh... Pues no. Me ha parado un colega. Qué hermoso de escuadra. Y el muy cabronazo estaba de servicio. tío. Y me para el tío, claro. Yo no sé por qué nos para este chaval, claro. Me conoce, pues no es más. Me habrá querido saludar o algo, no sé. Pero bueno, el saludo tampoco me ha gustado. Digo, te veo raro, eh. Te veo raro, eh. No sé qué te pasa, eh. Te veo la... Te veo un poco así, que te está subiendo la euforia, te tranquilízate, tranquilízate, hombre. Un hombre detrás con su misma vestimenta, pero parecía como, no sé, entre un skinhead. Un político, tal cual. En fin. Que el tío, bueno, al final, eh. ¿Qué pasa, tío? Dice... ¿Dónde vienes? Digo, ¿venid? No vengo. En todo caso, ¿dónde voy? Digo, a una boda. Ya se lo digo así un poco asustado, porque yo ya no sé si esto es un delito, un estado de terrorismo, no sé. Porque capaz que luego se me va la olla, en fin. Tío... Dice, una boda más, tío. Y... Y tiene los santos cojones que coges tu coche. Digo, hombre, no lo estás viendo. Hombre, cogerlo, cogerlo, lo que es literalmente no, pero conducirlo, sí, ¿sabes? Y dice, ¿y no se te ocurrirá después de la boda, claro, vuélvete en coche? Digo, la pregunta ofende, tío. La pregunta ofende. Hombre, entonces, ¿para qué coño me cojo con el coche y me lo llevo, tío? ¿Me pagas tu taxi? Dice, hombre, tío, pero escúchame, pero tú no sabes que esto es un delito, el conducir con un grado de alcohol M y tal. Digo, sí, tío, pero vamos a ver, vamos a ver. Entonces, eso que me da a mí así, ¡pum! El ángel y el demonio, miro el colega, el colega ya que... El colega estaba medio dormido ya, así medio durmiendo ya, me hago un loco aquí, conmigo, no tienes nada que saber, te dejo el denis aquí puesto y se le falta, la tarjeta medio salía, ¿sabes? Un billete de 10 euros que digo, sé dónde ha salido, pero bueno, en fin, eso lo recapiñé yo. Y se me enchufa la bombilla, digo, ¡ah! Claro. Y veo una cámara, y veo callejero, digo, ¡hostia! Pues yo en parte me iba a saltar el control, lo que pasa es que como vi callejero digo, ¡eh! Hay que quedar bien. Delante de la televisión hay que quedar bien. Entonces cojo, no se me ocurre otra cosa que digo, esto lo unto yo, pero vamos. Y me cojo yo, me saco yo mi carterita, meto los dos dedos, siempre tiene que ser índice y corazón, tú no puedes meter a anular, porque ya lo hiciste el mismo nombre, anular, ándela, ándela. Tienes que quedar con clase, ¿no? Mira, que me dio hasta ganas de darle la típica galleta de película de estas demás, de hecho, de papá, te has portado bien, ¿no? Pero bueno, entonces llego y le busco entre billete y billete, billete y billete, y ¡hostia! Y saco una bolsita hasta acá atrás, bolsita, entonces vaya a pensar más, ¿no? Es Pergil, que me avisa abuela, que sigue viva, lo cultiva, perecía ahí en el huerto, que no sé, que la que me lo suministra es mi abuela, pero claro, la que lo cría, lo hace, es mi abuela, no sé. En fin, y ¡hostia! Porque claro, y diréis, ¿por qué sacar? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Porque es que una vez invité yo a mi amigo a comer, a cenar, digo, oye, voy a hacer aquí, y hace ahí un guisito bueno, y tal, y ¡hostia! Pues le eché el perejil, su pimienta, sus cosas, para darle un poco de gusto. Al día de hoy vienen a pedirme ese perejil, incluso hasta me lo pagan. Yo no lo entiendo, pero bueno, yo lo acepto. Entonces digo, ¡hostia! Pues venga, se me enchufó la bombilla. Digo, déte, mira, escucha, ya está, está todo hecho, ¿vale? Me dice, me mira así, y un poco más y me cuadro ya, digo, eh, me cuadro, juro bandera, como lo hacemos, esto, kilos, y me dice el tío, a ver, tío, este estás tú cachondeando de mí. Y le digo, yo le digo, vamos a ver, tú que me estás vacilando, digo, hombre, ¿no estás viendo que esto es un coche inglés? ¿Y él qué va conduciendo en mi colega? En fin, al final nos deja pasar, no sé si es por confianza, amistad, no sé, la cámara de callejeros, que todo se sabe, pero bueno, la cuestión es que he llegado aquí, ¿no? Pero la despedida, no me digas, ya que la has soltado tú, eso de la despedida, sí, 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 no, no digas más, no digas más, que no voy a contar yo a esta gente, la despedida, la despedida, tío, la despedida. Nada nuevo, nos paran. ¿De dónde viene? Digo, no ves ni una, macho. Voy, digo, voy, voy, voy. ¿A dónde, digo? A una despedida. A cojón, ha perdido ya, digo, es que yo ya, la despedida, esto suena como, eh, que esto me pegan después de la despedida, me van a hacer un atentado. A una despedida, muy bien. Y me dice, eh, carnet de conducir, por favor. Y me dice, el carnet. Digo, por supuesto, hombre. O sea, que así, le doy el carnet de la biblioteca, de mi hermana. Aquí tiene, y esto qué coño, el carnet de conducir, hostia, tío. Explíquese, 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 perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, lleváis aquí unas gestiones, yo no sé qué las llevará, señor agente, pero vamos a ver. O sea, aclaráis. Porque es que ayer me lo quitáis. Digo, ahora me lo estáis pidiendo. O las gestiones que lleváis, digo, al final me lo vais a perder con el cachondo que lleváis, ¿eh? Porque, claro, bueno, nos deja pasar el hombre como diciendo, venga, va, que plego. Hago la vista gorda, que viene una por detrás con el coche, que está más buena que vaya de tetas tiene, no me interesa, tira, venga, va. Bueno, genial, ¿no? Seguimos. Y, bueno, después de despedida, muy buen rollo, todo lo que tú quieras. A la vuelta, bueno, eso que me da, que ya íbamos llegando al barrio y me da por abrir un ojo, conduciendo, ¿no? Me da por abrir un ojo, ¿vale? Para ver si veía un poco mejor, pero digo, uh, no veo, no veo bien, cierro lo otro, cierro, 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 no, no, uh, eso que, y veo, y digo, no me jodas, eso que es. Claro, yo ya veía ahí, digo, no me jodas tú a mí, que eso, un mozo, un mozo escuadra ahí puesto. Oye, chaval, ¿no nos hemos dejado la muñeca antes cuando nos han parado? No, 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 de hecho, la muñeca estaba ahí, bueno, había un colega ahí. Ahí digo, mira, mira, mira el colega, mira, mira, bueno, lo como está el tío, ahí dándolo dos, ¿sabes? Dándolo dos, sí, de hecho, yo le di hasta una caja de preservativo, digo, ya, si te vienes arriba, tío, quítate de esto de la ETS, la enfermedad, la transmisión, o sea, subar, que no se sabe lo que pasa en la noche, ¿no? Pero bueno, sí, le di el condón, de hecho, le estaba apagando a la muñeca, no sé yo, pero bueno, sí, sí, en fin, y estamos llegando, digo, cojones, esto no puede ser, tío, y la misma cara, tío, ¿qué me estás contando, tío? Bueno, ya hace 7 con el pirulo, lógicamente yo ya cierro el ojo que tenía abierto para a la vez mejor, ¿no?, cierro, y veo que sí, sí, claro, claro, esto, eh, bueno, que es serio, ¿no?, y nos paras allí y he pensado, claro, este medio cojones, era aquí, lo entendí después, ¿no?, porque incluso llegué, me permitió el lujo de preguntarle ya de primera, de buen rollo, buenas noches, digo, buenas noches, digo, caballero, le hago el relevo, es normal, no estamos en España, el hombre está fijo, pues claro, hace media jornada, 24 horas al día, efectivamente, pues ahí estaba el hombre, me dice, ¿qué?, ¿dónde venís?, digo, ahora sí, ahora sí que he acertado, hombre, y ahora sí, y, pues, de la despedida, tío, y toda la vez, claro, estaba callejero ahí, entonces, eh, que callejero dice, que nos vamos ya, entonces yo cogí y digo, eh, para un momento, se paró el tiempo allí, un saludo para callejero, tal, 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 claro, y yo echaba para atrás, pero yo, de hecho, no sé si es la cámara o la gente la que se va para atrás, ¿no lo puede decir? Es la cámara, ¿verdad?, sí, claro, qué tonto he sido, siete años trabajando como, como de cámara en callejero y ahora me he dado cuenta que era el cámara que he sido. Bueno, en fin, no está allí, el mozo ahí, eh, cabrón, cogiendo ahí al mozo, hijoputa, eh, 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 el colega ahí con una pata para afuera, eh, otro allí con la botella, con la botella, eh, 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 ¿cómo entra esto? Digo, sí, sí, pero bébetela, cabrón, bébetela, ¿sabes? El compadre ahí por el techo sola allí, botando para arriba, oh, 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 es que yo no entiendo cómo nos, pues, cómo nos pagan, tío, si es que somos gente legal, ¿no? Claro, yo atrás, que era el que conducía, pero yo atrás allí, eh, el volante iba solo, no sé, eso se transforma allí en una historia, pero, en fin, y, nada, ahí me dice el tío, eh, ¿ya lo conocemos? Digo, por supuesto, eh, 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 y me quedo con él, eh, 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 me dice, habla tú antes que yo, porque le voy a quedar, pero bueno, eh, eh, y se queda allí y dice el tío, a ver, ya, ya, esto ya es, oye, que es el coche, o sube esto, o sube esto, y eso, y ya me bajo el coche, y claro, ya aquí viene la historia, ¿no? Aquí es cuando, eh, hago sin querer instintivamente, algo que uno lleva dentro sin querer, que lo saca, claro, dicen que la verdad, lo dicen los niños y los borrachos, eh, eh, pues en mi caso, eh, al ser un niño, pues, 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 así, ¿no? Bueno, borracho no sé cómo lo haría, eh, entonces, eh, son dos partes, la zombie cobra, zombie, zombie cobra king, míratelo como quieras, suena feo, ¿no? Suena ahí, pues, te lo voy a hacer en las dos partes, la primera es la cobra, pero la cobra no es la típica cobra, no es como cuando vemos los documentales que dice, eh, si pisa la serpiente de ataque, claro, es como, cabrón que me has pisado, pues, yo me bajo, y hago, y automáticamente, sin querer, décimas de segundo, hace el zombie, ¿no? Y se queda, como diciendo, aquí no pasa nada, caballero, está viendo usted la presencia que gasto, ¿no? Eh, y automáticamente, entonces, ahora lo hago seguidamente las dos, y pipi, ahí va, entonces, cuando, eh, ya me quedo ya así, que ya me vuelvo, vamos, de, 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 de cobra a zombie, me vuelvo en un pantalón, me pongo pálido, digo, esto no se le viene, esto no se le viene, me giro, veo el colega ahí, digo, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Claro, ¿qué dices, qué dices, qué dices? Que es quien es el moso, ve uno con la gorra, la porra, no sé qué, bueno, un cachondeo, y me dice, pero, ¿usted no le da vergüenza, por favor? Dice, esto yo no te lo puedo dejar pasar ya, pues, ¿no te va a dar vergüenza, macho? Que no pueden, por eso cojo el coche, caballero, pues, ya no me acuerdo, pero, ya me ha quedado bien, claro, deo, callejero, toma, taca, 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 taca otra vez Mosu, ahí toma, vamos, venga hijoputa, venga cabrón y me dice Mosu bueno, mira vamos a hacer una cosa si me das los dos coletillos las dos bolsitas estas de perejil de tabisabuela te digo, me he salido a la ronda y te puedes ir contento a celebrar la boda de vuestro amigo muchas gracias familia por muy buenas noches a todos esto ha sido, vuelvo a decir la esencia de uno esto ha sido esa intimidad que uno no expresa esa sensación esa ducha que es individual con uno pues este monólogo solo lo escucharon que luego lo improvisé sobre esta base esta pauta lo improvisé en directo allí en esa gran boda de mi gran amigo Miguel y su y mi gran amiga también Patricia y su gran mujer Patricia y que bueno me ha gustado poder compartirlo con vosotros pero esto es un calentamiento y es una grabación yo no miento a nadie es una grabación que yo hice pero pero esto es el principio porque esos martes locos o jueves canallas o algún día sabático inspirado que esté os compensaré con una esencia en directo de esos monólogos y con ese cachondeo que el Tito Daniel lleva para toda su gente yo espero que os haya gustado tomar esa esencia coger recapitar esos detalles esas ironías esa experiencia y por qué no si os he robado alguna sonrisa eh me siento orgulloso que me juzguen si eso es un delito quiero que me juzguen muy buenas noches familia esto es todo en Radio Barra Barriero por hoy mañana volvemos con ese miércoles sabático